Fiscalía General de la República Transparente, las personas pudieron salir A votar, creo que pudo haber algún Tipo de inconvenientes, sobre todo a la Hora de la apertura de las mesas Y de las JRBs, pero nada Que no fuese subsanado Tuvimos algún par de delitos Electorales que fueron cometidos en el momento Y personas que fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, pero más allá de eso Ha sido un proceso exitoso La Fiscalía General ha venido acompañando Este proceso desde antes Y estaremos también hasta el cierre del escrutinio Definitivo. Mire, eso es algo Totalmente normal, recordemos que ya había Una orden de captura que había sido Girada en su momento Y ya que él no se encuentra en el país Se solicita a Interpol Que ponga esta difusión roja para que lo pueda Para que lo pueda capturar y lo pueda poner A la orden del Salvador Hemos solicitado una Una orden de extradicción A la Corte Suprema de Justicia Estamos a la espera de que la Corte Plena resuelva Esa petición que ha hecho la Fiscalía General De la República y en caso de ser Nosotros esperaríamos Que Nicaragua lo ponga a la orden del país Fiscal, en el caso de la familia Sonsonate, la desaparecida ¿Qué información hay de esta familia De Omar Pimentel? Es una investigación que está en proceso Hay avances y esperamos Poder dar resultados Fiscalía General de la República